Luzbelito sabe que su destino es de soledad Ve también que los demás se dan cuenta de la risa que le dan ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa le dan! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa le dan! ¿Qué tal? Con un hombre rutinario Mirar a la muchacha como besa su rosario Y del cielo que suspira con su rezo diario Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio ¿Y qué tal? Soy espumada, tu veneta Tenés cara de gato porque la verdad te altera Tenés un cuerpo en feo, unos ojos de madera Y el alma igual al maniquí que mira la viguera Mi frase me nace, ese esparce lo gasta Y solo puedo pensar en que me olvide el envase En base que es tan tranquilo que es algo que no me da Se dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze ¡Ay, ay, ay! ¡Esa lágrima! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa le dan! La vida sin problemas es matar el tiempo a lobo Si un dios boveta brinde un manto Cantorro, cantor, latrinógeno ¡Ay, ay, ay! ¡Esa lágrima! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa le dan! ¡Ay, qué risa le dan! Queja el hijo nombre rutinario Mirar a la muchacha como besa su rosario Pide ángelos y suspira con sus besos diarios Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio Y que trae saliendo humana en su veneta Tenés cara de gato porque la verdad te altera Tenés un cuerpo en feo, unos ojos de madera Y el alma igual al maniquí que mira la viguera Tengo mis barreras de arriba en el fuego Sin tener en serio capa que le quemo Cuando tu vecina me grito blanfemo Dije que Dios no va a caer el cielo Y yo sigo frenético, bailando en el piso Guigado por el flow de algún sol pegadizo Quiero irme de esta tierra, maneando al lunito A ver si por ese lado encuentro algún paraíso Estos ojos de quién son De quién son mis deseos de hoy Y este insomnio de quién es Busbelito pregunta una y otra vez Ay, 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 mis deseos de hoy Ay, 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 mis deseos de hoy Ay, 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 ay ¿Pregunta quién llegó? El motherfucker El que aguanta los trapos con la mano rota El que lo es coca Llega y te invoca Lleva y va a buscar Porque sabe cómo él anoto Va a llegar violentos conmigo Tengo algunos negro perros Con los que convivo con vino patients demasiado argentinos Demasiado duro por mal gusto de tus amigos